La velocidad sumada a la humedad de las pistas producto de la intensa llovizna provocó un accidente de tránsito en el cruce de la calle Las Palmeras con Basadre en San Isidro. Ambos autos eran conducidos por mujeres, uno de ellos por Mirta Elías Rubina, mientras que el otro por Ana María Hurtado, quien llevaba como pasajera a Violeta Arias Changa, que quedó atrapada en el vehículo y fue necesario el trabajo de los bomberos para ponerla a salvo y trasladarla en una ambulancia hasta la clínica El Golf para que reciba atención de emergencia. Las conductoras se negaron a hablar sobre lo sucedido. Mientras tanto, los vehículos fueron remolcados del lugar y ellas fueron conducidas a la comisaría para pasar por el examen de dosaje tílico y rendir sus declaraciones. En el kilómetro cero de la autopista Ramiro Prealé, un tráiler se volcó parcialmente. Por suerte, el conductor Alfredo Pérez Alanya resultó ileso. El vehículo se dirigía a la Oroya para recoger mineral. En el momento del accidente, estaba sin carga. El tráiler quedó en la vía, a la espera de que pueda ser remolcado, hasta la comisaría del Agustino, junto al conductor para pasar el dosaje tílico. En Pershing, con la avenida Brasil, un taxista se despistó debido a que otro vehículo invadió su carril. El taxi se estrelló contra la verma de seguridad del bypass de la avenida Brasil. El hombre de nombre Rubén Loaiza Ríos, de 69 años, sufrió leves contusiones y fue trasladado por los bomberos a la clínica San Gabriel.